Yo estaba en un centro, güey. ¿Tú? 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 ¿Tú, güey? ¿Tú, güey? ¿Tú, güey? Es peor, güey. Es peor, güey. Porque te confía, loco. A mí tanto, a mí tanto, güey. Me la cambiaron, ¿no? ¿Y si no te dan todo? ¿También? Malo, güey. Pero qué malo. ¿Cómo, güey? Yo soy un niño, güey. ¿Tú me puedes entender, güey? ¿Ah, sí, güey? ¿Uno, dos, tres? Sí, güey. Si yo quiero regarme, güey. No te recito el temprano, güey. No te recito el temprano, güey. No te recito el temprano, güey. Ah, era la fecha de sonrisa. La gana, güey. La comida, la droga, la chula, güey. Yo, 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 no quiero tomar. Yo, güey. No te recito el temprano. Yo, güey. ¿Pero no quieres ir a un rehab? ¿Qué? ¿No quieres ir a un rehab? ¿Por qué? Es que es el primer sistema de drogas. Ey, sí, güey. Sí. ¿Cómo se dice el temprano en español? Escucha. Escucha nada. Por ejemplo, en la vida, güey, la droga, tú eres una cosa en que no eres necesario, pues, en uno y en otro la abraza. No me equivoco. Ahora, si tú no quieres dejarlo, la gente debe estar por problemas. Es como, güey. Ahora, tú la dejas. Más en tu voluntad, cambias, güey. No cambias, güey. No cambias, güey. Con la misma mente que lo que le haces. ¿Ese es el secreto, güey? Ay, no mames. Se pasa, ese tipo. Este güey tiene un chico de secreto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Pásenle. Sí todo. Ya, 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 ya. Ya comenzó el show. Ya comenzó el show. Pásenle, porque empezó temprano el show. Me hizo a bojar. ¿Qué va a hacer? Ahora sí, ahora sí, no más falta el Marcos.